¿Qué es el general? Las cosas que no tienen trascendencia, mostrar la parte humanista del general cuando, por ejemplo, en Chacabuco, después de la batalla de Chacabuco, él llora pasando revista a las tropas sobrevivientes y contando los muertos que fueron los negros del ocho de infantería, el regimiento que Abil había creado con los esclavos que había reclutado tanto en Mendoza, San Juan, como en San Luis. Entonces, correr el velo a todas esas cosas que han surgido durante estos últimos años, como para tratar de opacar la figura del gran capitán, como ser, por ejemplo, que San Martín era hijo de la Rosa Guarú y de Diego Baldear, cosa que no es así. No es real eso, porque Diego Baldear, en la época de San Martín nació, Diego Baldear estaba en la península ibérica todavía, y él recién viene con Félix de Azara a hacer el relevamiento topográfico después de que la familia San Martín abandonaron Yapeyú. Por lo consiguiente, San Martín no pudo haber sido nunca hijo de la Rosa Guarú, sí, la Rosa Guarú fue una sirvienta que crió a, como es, como cualquier niñera, hoy en la actualidad como cualquier niñera, cría a los hijos de esos patrones, ¿no? Que San Martín no conquistó absolutamente nada, sino que armó un ejército para liberarte. Y te cuento algo más. Tenemos que verlo a San Martín, por ejemplo, como organizador, cuando crea la primera escuela militar en el Río de la Plata, allá en 1812, donde forma personalmente a cada uno de sus granaderos, y de esa escuela militar han salido 19 generales de la nación.